suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos duro día para los cavernarios y los palmeros de xavi voy a empezar este vídeo con el bulo de negreira brutal noticia para nuestro barcelona la audiencia de barcelona da la razón al barça y anula su imputación por cohecho en el caso negreira este es el comunicado del barça sobre esta decisión de la audiencia de barcelona vamos a por ello pues bien comunicado en el barça tras adulación de su imputación en el caso negreira la audiencia de barcelona revocó la decisión del juez del caso negreira de imputar un delito de cohecho al fútbol club barcelona y a los directivos investigados por los pagos al ex vicepresidente del comité técnico de árbitros cta el cuba azulgrana hizo un comunicado mostrando su satisfacción con la resolución judicial y esperan poder acreditar la absoluta inocencia de la entidad blaugrana la audiencia de barcelona revocó la decisión del juez del caso negreira de imputar un delito de cohecho al fútbol club barcelona y a los directivos investigados por los pagos al ex vicepresidente del comité técnico de árbitros cta en un auto al que tuvo acceso efe la sección 21 de la audiencia de barcelona da la razón a la fiscalía anticorrupción y a la y a las defensas y anula imputación de cohecho en el caso negreira tal y como reclamaba el fútbol club barcelona cabe recordar que la fiscalía anticorrupción se opuso a que se investigara por cohecho al fútbol club barcelona por los pagos a josé maría enrique negreira al concluir que éste no tenía la condición de funcionario público que exige este tipo de delito tras la resolución de la audiencia de barcelona el fútbol club barcelona emitió un comunicado en el que se mostró satisfecho con la decisión y espera que en los siguientes pasos judiciales se pueda demostrar la inocencia del club azulgrana en el caso negreira el fútbol club barcelona muestra su satisfacción con el sentido de la resolución dictada en el día de hoy por la audiencia de barcelona en la medida en que confirma el planteamiento defendido por el club y descarta la hipótesis del presunto delito de cohecho mantenemos nuestra convicción de que a través de la justicia se podrán aclarar definitivamente los hechos objeto de denuncia y acreditar la absoluta inocencia del club dice el comunicado del barça tras conocerse que no está imputado por el delito de cohecho en el caso negreira a la cueva los cadernarios que acusaban al barça falsamente de pagar a los árbitros para ganar los partidos seguimos con la actualidad nuestro barcelona este mediodía se ha confirmado lo que era un secreto a voces nuestro presis a la porta ha echado a xavi hernández vamos a escuchar lo que decían ayer algunos periodistas que supuestamente son del barça palmeros de xavi por interés y haters del mejor presidente de la historia del barça dan la puerta están ardidos porque saben que se les ha acabado el cuento vamos a por ello es importancia y si estás en esta línea de de ver que como como que está cambiando un poquito la tendencia que la cosa está mirando y que la gente sí que puede haber mucha gente que está en contra del xavi entrenador porque cree que esta temporada vio bien pero que no acaba de entender esta forma de hacer las cosas es indiscutible y te digo más yo estoy convencido de que si esa situación que estamos viviendo ahora si la estuviéramos viviendo con el cam no activo abierto habría habido unas pañueladas tremendas y habíamos escuchado porque el problema es que a la mayoría cuántos socios van de carmen pocos ahí me han dicho a mí me han dicho que había unos 10 mil socios es que más de la mitad son turistas es que es imposible es imposible la masa social que es eso para mí el gran problema de barça tiene muchos problemas deportivos económicos pero para mí el problema el que más me duele es el social porque una institución como el barça que es de 140 mil socios el socio abandonado bueno pero 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 clarísimamente no solamente porque no hayan robado los abonos que es una otra lectura sino porque hay una hay una hay un desafecto tú hablas a ver el barça se vive en la calle se vive en el bar se vive contigo con con nosotros comentándolo sabes es el barça nuestro que hemos heredado desde niños no en ni siquiera es el barça que se vive en los medios de comunicación o sea el barça auténtico es el que está en la calle y ahí el barça el socio ha abandonado no quiere ir a bonjuic no quiere saber nada prácticamente ha pagado muchas veces los partidos porque pues ha dolido esa es una situación que a mí me recuerda mucho a la que se vivió en el año 88 como entiende la esperia que el barça era un barça en ruinas un barça ahora no saben ruinas pero si nos hacen cosas importantes puede ocurrir también también se parece mucho creo que al barça de después del 8 2 contra contra el bayern no aquella decepción tan 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 grande que vivió la la más social no ahora yo creo que este desencanto es parecido al del 8 2 después del bayern munich hay una situación de que hay un pasatismo hay una indignación pero no es después del 8 2 sí que se manifestó esa indignación en forma de emoción censura y ahora tenemos que ver cómo acaba todo esto porque esto todavía va a tener un recorrido yo el otro día siguiendo un poco esta línea comentaba que un poco sí vale los protagonistas los grandes actores son la puerta la junta directiva chav y tal pero al final no debemos olvidar que estamos donde estamos porque los socios lo votáramos o no en mayoría votamos a esta junta directiva entonces a mí personalmente que soy un enamorado de mi tierra siempre presumido de que los catalanes somos personas con consejos con una con criterio con criterio no somos pasionales como en el sur y miramos mucho cada decisión que tomamos no pues creo que esta cualidad que tenemos la perdemos absolutamente en el fútbol y al final hemos votado sin que de pena y bueno referente al césar y xavi pues quiero dejar claro que no estoy de acuerdo en las formas pero pienso que se lo merece merece que le echen es más el gran error de la puerta fue no echarlo en enero cuando convocó esa rueda de prensa fingiendo que se iba a final de temporada ya se vamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que xavi hernández está hundido el ex entrenador del barcelona está muy triste destrozado y se siente engañado por la directiva del barça pero ahora viene lo bueno la misma fuente afirma que a estas horas xavi tiene decidido armar la más grande mañana en la rueda de prensa previa al partido que tenemos el domingo contra sevilla xavi hernández va a disparar contra todos está la cosa que arde estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos